Bienvenidos a la asignatura Sistemas Integrados de Producción. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Tiene como prerequisito la asignatura Planificación y Control de la Producción. Se medirán la mayoría de las competencias a nivel avanzado por ser una asignatura Capstone. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y analizar la incorporación de tecnologías de automatización. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar y aplicar las distintas tecnologías para el diseño, programación e implementación de un proceso automatizado, contribuyendo al incremento de la productividad, mejora de la calidad de los productos y competitividad de las empresas manufactureras. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.